La tristeza de Río Ceballos, sí, contento, contento, ya estábamos ansiosos. ¿Tenían ganas de volver ya? Sí. ¿Tenían los compañeros? Sí. En plena recuperación de la catástrofe, hoy comenzaron las clases en las Sierras Chicas. No sé los años que hace que no se ve una cosa como esta, y realmente, pero también se vio mucha gente solidaria, sin ningún color político, sin ninguna clase de religión especial. Después de todo lo que pasó, esto es como arrancar el año junto con ellos, arrancarlo bien. Pero bueno, dentro de todo lo que pasó, tratamos de manejarlo con calma, las clases sabíamos que iba a pasar esto, así que bueno, acá estamos, en el primer día de clase, todos contentos y ansiosos como los chicos. Volvieron al aula una semana después y se preparan para un año especial. Las docentes creen que la catástrofe impactará en el aprendizaje. Por eso, esta mañana inauguraron el año con alegría. Una buena noticia empezar, estar con los chicos a partir de hoy, con una gran tarea este año, ¿no? Que es, con una mirada esperanzadora, comenzar a reconstruir nuestras Sierras Chicas, nuestro río, la costanera del río. Compartir miradas ambientales con los chicos, para pensar en el futuro también. Especial, estamos todos todavía medio conmovidos, estamos todavía con el tema, pero no, sí, contentos, los chicos están entusiasmados, están entusiasmados. Aquí hay niños que pasaron por momentos duros, otros no tanto, y todo eso capaz que va a repercutir en el aprendizaje, en el ánimo, en la sensibilidad de cada uno. ¿Preparados por un año especial? Sí, yo como maestra de ciencia, ya hay un grupo de padres, vamos a ver si trabajamos en reorganizar nuestro río, sus árboles autóctonos, que forma parte del proyecto de la escuela. Lamentablemente, otros alumnos deberán esperar aún más para retomar las clases. Es el caso del IPEM 144, ubicado frente al río y que durante los primeros días recibió a evacuados. Hoy recibió a padres y alumnos con un cartel. Que dice que van a recibir una inspección para ver si está en una forma adecuada para que los chicos puedan ingresar. Es lo único que se sabe. La escuela está frente al río, acá... Sí, quizás lo más posible es que tengan problemas de humedad, porque se han abierto muchas vertientes en muchos lugares y a lo mejor puede que esté eso ahí, los chicos no pueden estar, lamentablemente, en una situación sobre que ya tienen el caos de haber estado tan feo, venir al colegio les dificulta mucho también.